La primera cosa que yo quiero remarcar, que creo que es muy importante una selección, es que tenemos mucha salud dentro de la selección. Y no falo salud física, falo salud mental. La selección se comporta como un... Todos entienden que somos un equipo. Y eso para mí como entrenador es muy importante. Si no conseguimos tener una imagen como equipo, es eso. Hacho que eso es lo más rescatable que tengo. Que no tenemos nombres por encima del nombre de la selección. Hacho que algo muy interesante que acontece en la mayoría de ellos, es que disfruten y gostan de jugar juntos, de encontrarse nuevamente. Eso también es muy importante. Es claro que una selección siempre se intenta montar una selección lo más fuerte posible. Esa es nuestra idea. Pero precisamos para eso también, de que esos grandes talentos que podemos tener, tengan el servicio de la selección. Si no, no adianta. Es muy interesante. Yo si falo por usted que nosotros tuvimos cero problemas en tres años. Cero. Es una cosa muy interesante. Porque siempre acontece. Somos personas con... Sentir diferentes. Pensar diferentes. Pero, como te dije, cero problemas porque tenemos mucha salud. Entonces, creo que todos pulamos para el mismo lado. Y eso es interesante. Es importante. Men, vamos a Katia. No. No. Vamos a a evaluar. Vamos a asegurarchen. Gracias por ver el video.